Yo he tratado de investigar un poquito más sobre lo que es la Batalla de la Arada, porque realmente aunque se menciona así a grandes rasgos dentro de la historia general, no hay mucho detalle sobre ella. Incluso hay más detalles sobre otras campañas que perdimos que sobre la Arada que la ganamos. Y eso me llevó a empezar a investigar un poquito más sobre el tema. Entonces, la realidad me enamoré del tema. Como militar, a nosotros nos meten por intravenosa a los liberales a lo largo de nuestra carrera. Y la verdad yo creo que le debemos mucho más a los conservadores del siglo XIX que a los liberales del mismo periodo. O me voy a arriesgar a citando a Woodward que él decía que habían liberales muy conservadores y conservadores muy liberales. O como decía mi catedrático en la universidad, una vez llegué yo y le dije, mire, yo quiero que me explique, pero que me explique realmente cuál es la diferencia entre los liberales y los conservadores del siglo XIX. El hombre me dice, pero si está en lo más sencillo, Lucina. Y yo dije, Dios mío, al fin se van a abrir los cielos. Y me dice, los conservadores iban a misa de seis y los liberales a misa de nueve. Entonces, yo creo que al final el pensamiento que busca la prosperidad y el desarrollo de un país es lo que va a llevar al éxito, no tanto una ideología. Y no voy a discutir eso aquí. Bueno, entrando ya de lleno a lo de la arada, vamos a hablar un poquito de lo que son los antecedentes de lo que es la región centroamericana. En este mapa, más o menos, hice un esbozo de cómo era la Guatemala del periodo de la arada, aunque tenemos lo que fueron las provincias unidas del Reino de Guatemala, que todos sabemos, de 1524 a 1821. Y, lógicamente, esto nos va a llevar también a la emancipación de la corona española, el famosísimo 15 de septiembre de 1821. Con esto, infortunadamente, vamos a ser libres por cuatro meses. Nos van a anexar a México y vamos a estar anexados a México de 1822 a 1823. Realmente, ¿por qué les voy hablando yo de todo este sistema? Porque, en realidad, para mí la historia es como una cadena. Todo se va relacionando una cosa con otra. Lo que hoy es un hecho, mañana va a ser una consecuencia y luego va a ser un antecedente y así se va armando la historia. A mí en varias ocasiones me han preguntado cómo es que los historiadores tienen o tenemos tan buena memoria. Lo que pasa es que, en mi caso particular, yo al menos así lo voy estructurando y para mí es más fácil manejar esos períodos, porque voy entendiendo por qué fueron sucediendo y cuáles fueron los hechos. Pues vamos a tener, lógicamente, la separación del gobierno de Iturbide, que va a ser el 1 de julio de 1823, que es otra fecha que tampoco conmemoramos y es una fecha que se debería conmemorar aquí en Guatemala. Y, por supuesto, lo que va a ser la formación de la Federación Centroamericana. La realidad es que la Federación Centroamericana existió en un papel muy bonito que nunca funcionó como tal. Todos los estados o todas las antiguas provincias caminaban a su propio ritmo. De hecho, la Constitución Federal, si bien estipulaba un gobierno federal, también mantenía a los gobiernos estatales y ordenaba que cada estado formara su propia constitución. Y para que la Constitución Federal funcionara, se debía de contar con la anuencia de los diferentes estados a través de sus constituciones, cosa que jamás se llevó a cabo. Yo creo que el problema, en realidad, una vez lo estuve analizando, y fue que cuando vinieron los españoles, agarraron Centroamérica, como que era un pastel, solo lo cortaron así y así lo dividieron. Pero no hubo realmente un análisis de lo que eran las áreas culturales. De hecho, tenemos más que ver con México que con la gran mayoría del resto de estados centroamericanos. Entonces, probablemente, si nos hubieran mantenido dentro del virreinato, gracias a Dios, no, tendríamos por lo menos un concepto de nación un poquito más sólido de lo que tenemos en la actualidad. Y luego van a venir los intentos de separación de parte del Estado de Guatemala, el de 1829, que vino don Francisco Morazán a imponer su voluntad. Y va a mudar la capital, incluso de Centroamérica, de aquí de Guatemala, se la va a llevar a El Salvador. Luego van a ver una serie de quejas, una serie de planteamientos, y posteriormente la va a devolver. Y, finalmente, la de 1840, en la que vuelve a venir a querer implantar, ordenar que Guatemala se quede en la federación, cosa que, lógicamente, ya no logra, precisamente por la participación defensiva y militar de Rafael Carrera. Entonces, luego de esto, es un periodo bien convulso. Realmente, Centroamérica se mantuvo en guerra desde su independencia hasta este periodo, y todavía todo el siglo XIX. Y todavía vamos a tener algunas guerras a principios del siglo XX. Y la última que va a haber, por un problema político y territorial, que va a ser la de 1969, la mal llamada Guerra del Fútbol entre El Salvador y Honduras, que es la última gran guerra que se va a llevar a cabo en la región, entre dos países, y, entre comillas, vamos a superar las diferencias. Se han tratado de crear organizaciones, pero, bueno, no vamos a entrar mucho en ese detalle. Vamos a entrar, probablemente, en lo que son los liberales y los conservadores. Desde el punto de vista académico y legal, los liberales se van a basar en lo que van a ser los preceptos de la Revolución Francesa de 1789. Y, lógicamente, también en lo que van a ser las Cortes de Cádiz de 1812, o la muy conocida PEPA. Publicada, precisamente, el Día de San José, el 19 de marzo, que, posteriormente, pues, ustedes saben que va a ser derogada por parte del rey de España y, posteriormente, asumida de nuevo. Solo para que tengan una idea, que no somos, como país, los únicos que ponemos y quitamos leyes a nuestro gusto y antojo. Seguiendo con los liberales y los conservadores, pues, los conservadores basan toda su ideología en un concepto tradicional del gobierno español y conservando prácticas religiosas y sociales. Pero, su mayor exponente en este periodo va a ser José Cecilio del Valle. Perdón, los conservadores, sí. Los liberales van a basarse en lo que es la libertad, igualdad y fraternidad, que no siempre la practicaron. Y su mayor representante en este periodo va a ser don Mariano Gálvez. Sin embargo, vamos a ver situaciones que va a ser Gálvez, que no tienen nada que ver con los preceptos liberales, y vamos a ver cosas que va a ser José Cecilio del Valle que no va a tener absolutamente nada que ver con los preceptos conservadores. Entonces, era lo que platicábamos al principio. Habían liberales muy conservadores y conservadores muy liberales. Los liberales van a basarse en una separación de poderes, separación de la iglesia, de la toma de decisiones del gobierno, y una representación y discusión democrática. Ya vamos a ver más adelante que los mayores exponentes del liberalismo en el siglo XIX no respetaron esto. Los conservadores van a buscar un gobierno unificado, mantener la educación bajo el control del clero y las tradiciones sociales y religiosas, que tampoco ellos van a respetar sus propias bases en algún momento de la historia. Entonces, se vuelve un poquito complicado tratar de saber realmente quién era liberal y quién era conservador. Ambos van a mantener el precepto de la propiedad privada, la reducción o supresión de impuestos y, por supuesto, la libertad de comercio expresión. Durante todo el periodo que se va a dar de 1840 en adelante, lo que va a buscar la Centroamérica es su validación ante todo el resto de naciones del mundo para poder iniciar no sólo lo que van a ser las relaciones internacionales, sino lo que va a ser el comercio. Para este periodo ya se habían llevado a cabo algunos acuerdos y algunos tratados de amistad, navegación, comercio, que así les llamaban en esa época, e irónicamente quienes los van a ser van a ser los conservadores, no tanto los liberales. Y entonces vamos a ver cómo llega un momento en que el 21 de marzo de 1847, Rafael Carrera decide fundar la República de Guatemala. Él es un conservador. La república se va a basar en separación de poderes, libertad de expresión, participación democrática. Y este señor es un conservador. Entonces este hombre va a crear la República de Guatemala bajo un precepto liberal dentro de un gobierno conservador. O sea, ahí él va, incluso va a separar a la iglesia en la toma de decisiones del Estado, pero va a permitir que la iglesia o los representantes máximos de la iglesia se mantengan como asesores o teniendo voto, o teniendo voz, perdón, dentro del esquema de la formación del Estado. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es una sociedad altamente religiosa. Incluso algunos dicen, bueno, es que los liberales permitieron la libertad de culto. Esto es falso. En el periodo conservador se permitió la libertad de culto. Lo que no se permitía era la manifestación pública de sus prácticas religiosas. De hecho, hay una inmigración de judíos enorme en ese periodo y ellos pueden y hacen sus prácticas en la privacidad de sus hogares, con las puertas cerradas, las ventanas cerradas, y por lo demás, ellos pueden hacer sus prácticas sin que nadie le señale ni sean objeto de satanización de ningún tipo. Y lo mismo, hay grupos evangélicos que también van a tener esa presencia y va a ser muy evidente y va a ser muy marcado, porque incluso yo creo que todos hemos escuchado hablar del Callejón del Judío, que era donde vivía una de las familias judías en Guatemala, y ellos van a proponer y van a traer mucho de lo que va a ser el comercio y el intercambio de bienes en este periodo. Pero realmente, los liberales no eran tan open mind como creemos. Consta que no tengo nada contra los liberales. Bueno, el 21 de marzo, al fundarse la República, con esto lo que se hace es que se consolidan las fronteras que habían estado en conflicto constante con Honduras y El Salvador, se va a hacer una participación democrática, se va a separar la iglesia, la toma de decisiones, pero entonces El Salvador y Honduras como estados temen que en algún momento Guatemala los pueda absorber como una república. Y yo los invito a que busquen el Acta de Fundación de la República. El acta consta de dos partes. La segunda parte del Acta de Fundación de la República, en su artículo quinto, si no estoy mal, dice que Guatemala va a estar anuente a cualquier unificación posterior de la región centroamericana. O sea, no cierra la puerta, no es una manifestación de individualismo o de separación de Centroamérica. Simplemente es una consolidación de fronteras y si después queremos volver a unir Centroamérica, muy bien, pero tiene que ser en forma voluntaria. No porque vaya un ejército a El Salvador o vaya un ejército a Honduras obligarlos a que se unan a este movimiento. Y es extraño porque acabamos de detectar en el Archivo General de Centroamérica un acta de octubre de 1840. O sea, ya Morazán fue vencido, él ya está exilado en Sudamérica y es un acta que habla de la Unión Centroamericana. Entonces, hay que buscar un poquito más porque el asunto se va volviendo como que novela venezolana, ¿verdad? Entonces, va a suceder que El Salvador y Honduras van a unir fuerzas para defenderse contra ese supuesto ataque de la creación de la república, que no es un ataque como tal, sino simplemente es una emancipación política y una consolidación de lo que es el territorio guatemalteco. Debido a esto, en 1848, un año después, Rafael Carrera va a ser exilado, él se va a ir a México y él va a permanecer ahí por espacio de un año. Lo que va a suceder en ese año que él sale de la presidencia de Guatemala es que se va a dar un caos total porque entonces van a surgir los liberales radicales a tratar de tomar de nuevo el poder. Y como yo creo que todos ustedes han escuchado hablar del sexto estado de los altos, se inician de nuevo movimientos para volver a activar el sexto estado de los altos. Entonces, vemos cómo Carrera es solicitado que vuelva, él se le solicita que vuelva, se le quiere entregar la presidencia de Guatemala y él no la acepta porque él dice, nos estamos preparando para una guerra y yo prefiero ser comandante en jefe de las fuerzas militares y que el presidente sea otro. Porque imagínense que hubiera pasado si se hubiera perdido la arada y él hubiera estado como presidente en la arada. Además, él creía mucho en la manutención del concepto del estado como un funcionamiento íntegro. En dos ocasiones a él le van a ofrecer la presidencia y él no la va a tomar. El gobierno de los 30 años es realmente un mito. Dentro del gobierno de los 30 años van a haber dos gobiernos liberales en el intermedio e irónicamente el periodo en el que se desarrolla la arada el presidente es liberal. O sea, tenemos un presidente liberal bajo un comandante y abajo tiene un comandante de las fuerzas militares que es conservador. Entonces, en lo que va a ser el movimiento del estado de los altos va a retomar fuerza. Y Agustín Guzmán, que fue uno de los generales vencidos durante las acciones de los altos se va a venir a Guatemala con una célula de sus rebeldes y va a iniciar una serie de ataques en toda la periferia de lo que era la ciudad. Tenemos que enfocar la ciudad en esa época más o menos de la primera calle de la zona 1 a la 15 o 16 calle de la zona 1 y de la primera avenida de la zona 1 hasta más o menos la 12 avenida de la zona 1. Estamos hablando de un área muy pequeña. Cuando habló de los alrededores él estaba accionando en lo que era la Plaza San Sebastián, en la Plaza de la Parroquia cerca de Candelaria y por ahí andaba Don Agustín Guzmán haciendo de las suyas y al final pues Don Agustín Guzmán lo van a asesinar cerca de lo que es la parroquia y ahí se va a acabar el problema de los altos en ese momento. Con la muerte de Agustín Guzmán El Salvador y Honduras inician una serie de movimientos para finalmente firmar en enero de 1851 el Pacto de Copán. En este pacto lo que hacen es unificar sus fuerzas para definir lo que va a ser el ataque al territorio guatemalteco y lo que va a ser la desaparición de la República de Guatemala. El asunto es interesante porque desde 1849 al 50 se están reportando movimientos de frontera. O sea gente que viaja gente que va gente que viene espías también y me imagino que uno que otro exagerado empiezan a hablar de movimientos de soldados en fronteras pero de hecho el movimiento se da y eso va a llevar a una alerta general aquí en Guatemala. El pacto que se firma desde enero del 51 ya se venía anticipando y de hecho Carrera va a estar desde octubre y noviembre del 50 en todo lo que es la línea de lo que es la actual frontera de Oriente verificando sus defensas. Originalmente pensábamos que él había salido hasta en enero de aquí de la capital pero no él desde octubre y noviembre andaba dando vueltas por toda esta parte. Muy bien. Los objetivos que trae la invasión que se pretende hacer de parte de Honduras y El Salvador. Para empezar pues lo que busca es dividirse los estados de Oriente de tal manera que con eso debilitar lo que era la República de Guatemala. Así que si aquí hay personas que tienen sus orígenes en Chiquimula en Zacapa en Izabal en Santa Rosa inclusive si hubieran ganado la guerra los salvadoreños y los hondureños pues estarían con esas nacionalidades. El siguiente objetivo es ampliar el estado de los altos hacia el área de Soconusco. Con eso que se busca al restituir la federación de alguna manera el estado de Guatemala queda reducido en su representación en el Congreso o en la Asamblea. Entonces ya no tiene importancia. Y finalmente tenemos que tomar en cuenta eso no lo no lo tengo yo acá estamos viendo lo que es la ocupación inglesa en la costa del Atlántico que hasta ese momento habían llegado no al Sartún sino que al Sibún entonces estamos hablando de que básicamente Guatemala quedaba reducida creo que a una cuarta parte o a una quinta parte de lo que actualmente es el territorio. Los movimientos militares voy a hacer una aclaración esto es parte de una investigación que he tomado de fuentes primarias pero va a cambiar va a cambiar porque la última semana encontré unas cosas pero mientras no las termine de enlazar prefiero seguir con esta presentación en esta forma entonces y es lo que he encontrado yo hasta el día de hoy si alguien encuentra algo más a posterior y pues será bienvenido pero yo nunca he creído que los historiadores tengamos la verdad en la mano entonces prefiero hacer las aclaraciones porque en cierta oportunidad alguien me dijo mire pero usted dijo una vez sí yo lo dije porque hasta ese momento yo lo creía entonces prefiero ahora cuando doy las pláticas hacer las aclaraciones aquí no tenemos la verdad en la mano nadie la tiene en la mano solo nuestro señor jesucristo pero cualquier dato puede salir cualquier prueba puede cambiar en algún momento partes de la historia aunque la esencia se mantenga y les invito a que no tengan miedo de buscar esos cambios que puedan esclarecer hacia la verdad muy bien los movimientos militares se van a dar en lo que es el llamado trifinio y la idea original es que Guatemala ya tiene toda la línea de defensa a través de lo que van a ser las milicias provinciales las milicias provinciales no eran parte de un ejército regular ellos fueron parte del ejército regular pero terminaron su periodo de servicio normal se fueron a sus casas y entonces se les organiza dentro de las milicias provinciales porque quien mejor para proteger su propia tierra que la gente que vive ahí y la forma en que se va a manejar lo que ahora llamamos las operaciones psicológicas militares es soberbia el tipo sabía perfectamente lo que estaba haciendo sabe que va a enfrentar un ejército superior en número sabe que le van a invadir el territorio pero quiere minimizar la cantidad de de pérdidas para el territorio de Guatemala y va a mandar una carta a los gobernadores a los jefes políticos y a todos lados ya encontramos la carta en el archivo y en esta carta él pide que no se presente resistencia militar contra los invasores que se tiene que garantizar la seguridad de los civiles y de la propiedad privada ¿por qué? porque Guatemala va a necesitar hacer una reconstrucción y el sostén del Estado es la economía del país a mí esto me parece soberbio porque no hay solamente hay un pequeño encuentro muy breve durante toda la campaña de Lara cosa que no vemos en otras campañas en otras campañas van a haber una serie de batallas y al final se va a llegar a la batalla cúspide en esta no solo se da una pequeña trifulca cerca de Santa Rosa y fuera de eso no hay pero se aprovecha para mandar desinformación al enemigo y al mismo tiempo enterarnos de qué están haciendo ellos y cómo lo están haciendo de hecho Carrera lo dice descaradamente en un informe yo tuve espías y muy bien pagados y por eso sabía que ellos me estaban diciendo la verdad gente de mi confianza o sea el tipo sabía lo que estaba haciendo y sabía cómo lo estaba haciendo no era ni si era analfabeta no quiero pensar que hubiera pasado con ese hombre cosa que dudo realmente entonces vamos a ver esa salida de los 300 jinetes de la ciudad capital que ahora sabemos que no venía Carrera con ellos Carrera ya estaba en el teatro de operaciones y va a dejar una línea de defensa en el área que la va a encabezar lo que actualmente es el museo del ejército la parte norte del centro cultural Miguel Ángel Asturias que era el fuerte de San José aquí vemos más o menos la distribución que teníamos al centro del bloque invasor que está identificado en rojo venía el general Doroteo Vasconcelos originalmente teníamos la idea y algunos autores lo tratan como un tipo no muy preparado en el campo de la guerra pero como era el presidente de El Salvador le habían dado el mando esto es falso de hecho Vasconcelos estuvo en Europa tuvo un acercamiento con lo que eran tácticas francesas y españolas entonces el tipo no era un tonto o un ignorante en el campo de batalla y llevó una cierta preparación mucho antes de volver a El Salvador en el flanco izquierdo del general Vasconcelos venía el general Barrios que me refiero al general Gerardo Barrios que también es un líder militar altamente conocido en El Salvador incluso la academia militar de ellos se llama Gerardo Barrios o sea tampoco era alguien que no sabía militarmente lo que estaba haciendo en el flanco derecho de Vasconcelos venía el general Cabañas que Cabañas tampoco es un tipo desconocedor de lo que es el campo de batalla ni lo que son tácticas militares estamos hablando de tres generales muy bien preparados y que sabían muy bien lo que estaban haciendo y que la verdad en mi opinión se dejaron jugar como se les dio la gana y muy bien entonces el primer movimiento que estaba a cargo del general Gerardo Barrios era entrar por el área de Cuilapa por lo que ahora es conocido como como se llama esta frontera la de Chinamas llegar a Cuilapa y de ahí avanzar hacia la ciudad capital ¿por qué? el objetivo es la ciudad capital porque en este periodo de la historia quien toma la capital gana la guerra no importa que afuera nos lo hubieran perdido la batalla si toman la capital ganan la guerra entonces la idea es que Barrios se adelante hasta lo que es la ciudad capital en lo que Vasconcelos y Cabañas hacen lo que es el teatro de operaciones en el área de Oriente entonces me pareció un movimiento muy inteligente pero infortunadamente no funciona porque cuando él llega a Cuilapa le hacen saber que lo están esperando adelante que lo van a emboscar que el grupo con el que se va a enfrentar es un grupo de mayor número al que él lleva y luego vamos a hablar también de lo que son ciertos mitos y les digo mitos porque los repiten los autores porque alguien lo empezó a escribir porque realmente no he encontrado yo una fuente primaria que me lo confirme solo hay uno de los mitos que ya lo logré confirmar pero los otros no entonces hago la aclaración de esto la ruta de Vasconcelos va a ser tomar chiquimula y esperar ahí por el área sabe que está carrera ir jugando para irlo irlo cercando y luego el movimiento de cabañas va a ser tomar esquipulas lograr que carrera quede en medio y hacer lo que en el ejército se le llama una pinza o sea dejarlo en medio esos son los movimientos pero vemos que avanza Barrios se recibe la información tanto que dice que envía un adelantado esas fuentes secundarias a la que lo relata y dice que vio por más de tres horas marchar soldados que iban al campo de batalla una de las historias que se comenta es que pusieron a desfilar 200 soldados alrededor de un cerro y que lógicamente el hombre pasó tres horas viendo a los mismos soldados dándole la vuelta al cerro entonces cuando vio que el asunto si era de gran número decidió abandonar su ruta y se va a unir a Vasconcelos ese es un mito que todavía no he logrado saber si es cierto o no pero por algún motivo Barrios abandonó su ruta pudo haber sido la desinformación que dieron los jefes políticos o la misma población en Cuilapa pudo haber sido que de pronto desconfió de la situación y prefirió dijo no van a dejar la ciudad capital desatendida o que efectivamente estuvieron esos soldados por tres más de tres horas dándole vueltas al cerro pero mientras no encuentre la fuente que me diga si mandamos a los 200 soldados a dar la vuelta al cerro para mí eso sigue siendo un mito entonces cuando Barrios abandona su ruta dejamos libre la ciudad capital ya no hay ya no hay preocupación y luego y luego Cabañas cuando se entera de que Barrios y Vasconcelos se unieron y dice y de pronto a mí me va a atacar Carrera porque estoy solo entonces decide abandonar sus rutas y escípulas y se va a unir al bloque central alguien en alguna oportunidad me comentó si yo consideraba que Carrera había estudiado a Napoleón dije que no sé la verdad no lo sé pero no lo creo luego porque Napoleón lo que buscaba era dividir las tropas dividir los bloques e irlos terminando uno por uno mientras que aquí lo que hace el hombre es unir todo el bloque y que lo sigan entonces ahí vemos que el objetivo de perseguir de perseguir a Carrera era mucho más importante para ellos que cualquiera de los otros objetivos militares que llevaba si lograban capturar a Carrera podían o fusilarlo o exilarlo como él hizo con Morazán y con eso acababa Carrera entonces aquí es yo pienso que ahí les venció el ego ante el hecho de querer sea como sea alcanzar a Carrera aquí entra lo que le decía los relatos y mitos la marcha alrededor de la montaña que como les comentaba hasta ahorita no he logrado encontrar una fuente primaria que me diga que efectivamente eso sucedió por otro lado el mito de la imagen de la Virgen de Candelaria algunos autores dicen que Carrera se levantó el primero de febrero y dijo que la Virgen se le había aparecido y que la tenían que buscar y que si la encontraban ganaban la batalla y puso a los soldados el primero de febrero a buscar el día Candelaria es el 2 de febrero pues como él había mandado a traer una imagen y la había escondido pues lógicamente los soldados la encontraron y que la imagen estuvo en el campo de batalla y toda la parafernelia en ese sentido no he encontrado tampoco una fuente que me diga que la imagen o alguna imagen de la Virgen de Candelaria ya estaba en el campo de batalla o en el puesto de mando o que él haya buscado o la haya mandado a esconder o que haya dado alguna orden la voy a manejar como un mito pero voy a respetar el relato como tal el uso de banderolas se dice que Carrera no utilizó los movimientos normales que se usaban en esta época que era con toque de tambor o con toque de corneta sino que había usado banderolas eso sí ya lo logré comprobar no utilizó banderolas lo que hizo fue que metió a sus cornetas de órdenes lo más cerca que pudo del enemigo y cuando el enemigo daba un toque el corneta de Guatemala daba otro toque y como estaban tan cerca eso confundió a las tropas incluso menciona que uno de los cornetas se metió entre las líneas enemigas y cada vez que uno de los cornetas daba orden él tocaba una contra orden entonces eso generó un caos horrendo y eso también confundió a los invasores lamentablemente el nombre del corneta se ha perdido en la historia pero ese tipo debería tener un monumento por la iniciativa y el valor pero esperemos que algún día lo logre encontrar y finalmente el incendio aquí voy a hablar del incendio en el campo de batalla pero tampoco he encontrado una fuente que me diga que el incendio sucedió la única fuente que menciona el incendio es el general Zamora Castellanos es un historiador militar de principios del siglo XX a quien respeto mucho pero su información hay que tomarla con mucho cuidado porque lamentablemente hemos encontrado varios errores en las fuentes del general Zamora y él no cita fuentes no cita bibliografía y no cita ninguna entrevista entonces no podemos cruzar ese tipo de información pero para mí hasta el día de hoy no hubo incendio sin embargo lo voy a tratar aquí porque respeto a Zamora Castellanos y él lo menciona muy bien ¿qué va a pasar en la arada? carrera se va a ubicar en la arada desde el 31 de enero de 1851 o sea esto me coincide muy bien por una parte de un informe que él hace posteriormente y habla de la acción entonces hasta ahí todo va muy muy bien los invasores van a llegar a San José la arada el primero de febrero o sea un día después y van a tomar el poblado de San José yo no sé si ustedes conocen el poblado de San José la arada en Chiquimula es un pobladito bien chiquito un pueblo precioso muy pintoresco le cruza un río que por cierto que hace un par de años se vio como una inundación terrible por las lluvias pero es un pueblo que ha tratado de hacer el rescate de su propia historia y ellos cada 2 de febrero conmemoran la arada y es fascinante porque los alumnos incluso los niños chiquititos participan en eventos y todo sobre sobre la arada y hacen dibujos y hay gente que llega y le dice a uno mire es que mi antepasado estuvo en la arada y le demuestran a uno mire aquí está aparece en la lista de los que participaron y aquí está me fascinó realmente esa esa compenetración que tiene la gente en San José la arada por esto incluso la municipalidad hizo el esfuerzo de comprarlo que fue el terreno donde se asentó los comandos guatemaltecos infortunadamente no pudieron adquirir lo que fue el campo de batalla pero sería fascinante ver la posibilidad de hacer un trabajo arqueológico ahí porque me imagino que de pronto pudieran aparecer cosas muy muy interesantes pero volvamos acá pues entonces el 2 de febrero ellos se van a dirigir hacia lo que va a ser el campo de la arada que está en las afueras para que tengan una idea en la parte de abajo pueden ver ustedes un pequeño río que en esta época era un río totalmente navegable o sea tuvo que ser un río de por lo menos metro y medio de alto para que pudieran entrar las barcas de hecho al poblado lo abasticieron hasta bien entrado el siglo XX por ese río y es realmente una gran planicie rodeada totalmente de cerros o sea estos tres generales se dejaron engañar de una manera bárbara al ser metidos en lo que nosotros llamamos un embudo pero como traían una superioridad numérica ellos pensaron que iban a lograr y además recuerden que la gente los civiles no los atacaron entonces en algún momento eso daba confianza de que en la retaguardia yo tengo amigos no tengo enemigos entonces el asunto yo pienso que fue muy bien manejado en la parte baja de la de la de la planicie donde se ocupa ahora el campo de batalla teníamos siempre al centro a Vasconcelos ahí van a cambiar a la derecha va a estar Barrios y a la izquierda va a estar Cabañas y van a montar su artillería al frente sin embargo gracias a uno de los informes que presenta Carrera ahora sabemos que la artillería invasora no fue totalmente montada en esta fecha yo creo que estaban demasiado confiados de que traían una ventaja incluso él menciona que todavía había unos mozos cargando cañones para ubicarlos cuando Guatemala empezó a atacar entonces realmente no estaban preparados en la parte alta tenemos a mitad de la colina pusieron la artillería de Guatemala ya confirmamos fueron cuatro cañones los que pusieron tenían a su infantería en la retaguardia se recuerdan de los 300 jinetes que salen de Guatemala va a ser una una reserva estratégica una segunda línea de defensa y hasta la retaguardia va a estar el hospital móvil del ejército de Guatemala y este es un punto que quiero tocar porque quien estaba a cargo del hospital móvil era doña Petrona de Carrera la esposa del general no sé realmente por qué doña Petrona anduvo con él por todos lados tal vez estaba cuidándolo no sé tal vez estaba cuidando el matrimonio o simplemente se relata en algún momento de que ella fue objeto de ataques durante el periodo morazánico y tal vez era parte de su defensa que la familia no se quedara sola pero doña Petrona estaba ahí y también estaban dos de las hijas yo siempre a veces broma y les digo conozco un par de generales uno de ellos me dijo yo hubiera puesto a mi mujer al frente pero en la actualidad dudo que alguien se atreviera a poner a la esposa tan cerca de un campo de batalla pero ahí estaba doña Petrona entonces esto esto se vuelve muy interesante porque incluso va a estar el hermano del Sotero Carrera que Sotero no pasa del grado de coronel y algunos pensarían bueno y por qué no lo ascendió simplemente porque para Carrera Sotero no llenó los requisitos pero Sotero era muy bueno en lo que hacía entonces es bien interesante cómo él mantiene bien separado el concepto de familia del concepto de militar es una de las cosas que me parece muy interesante de este caballero entonces la artillería de Guatemala va a empezar a accionar más o menos a las ocho y media de la mañana yo les digo siempre y encima de todo hicieron la arada en horario de oficina fueron muy considerados porque a las cuatro de la tarde había terminado todo entonces con ese ataque de la artillería logran desmontar las piezas de artillería enemigas que ahora sabemos que no estaban del todo montadas y lo que va a hacer Cabañas es que va a ser un envolvente y va a lograr tomar una trinchera del lado derecho de Carrera pero entonces se va a enviar parte de esa reserva estratégica que tienen atrás para apoyar a esa trinchera y ahora sabemos también que Carrera no estuvo solo dando órdenes arriba él estuvo moviéndose en todo el campo de batalla de hecho él menciona que cuando se da cuenta de que habían tomado la trinchera manda él mismo dirigiendo un grupo de soldados hacia ahí para enfrentar al enemigo y menciona también que la artillería guatemalteca se lució mucho durante esta acción porque los artilleros tuvieron que mover a pulmón los cañones para disparar casi a quemarropa a los invasores y cuando ya los tenían tan cerca que no podían utilizar la artillería salieron a enfrentar a los invasores o sea ellos contuvieron el avance invasor en ese flanco antes de que llegara la reserva estratégica reforzarlos y menciona la muerte del comandante de la unidad de artillería entonces realmente el tipo se fijó muy bien de todo lo que estaba pasando y él iba cuando ve que logran retomar la trinchera él se regresa al campo de batalla entonces yo estoy describiendo aquí paso por paso pero tienen que pensar en ese momento que está pasando todo al mismo tiempo y tienen que pensar los gritos las balaceras mi amigo herido estoy apuntando me están apuntando el olor a pólvora los gritos es un caos aquí es muy muy difícil visualizarlo porque estamos describiendo paso por paso lo que sucedió en la batalla pero en ese momento en medio del caos y el miedo lo que estaba pasando Cabañas se ha repelido y se va a centrar de nuevo con Vasconcelos y se dice que Barrios hace otro envolvente para tomar el flanco izquierda carrera y ahí es donde mencionan el famoso incendio entonces les digo me entran ciertas dudas porque dicen que fue un incendio de un cañaveral pero realmente en esa área yo nunca he visto cañaverales número uno número dos he estado en la arada días previos a la fecha de conmemoración el día de la conmemoración y días posteriores y usualmente el viento viene desde abajo se remolina y sube entonces si hubiera habido un incendio lo más lógico es que se hubiera afectado a los flancos guatemaltecos supuestamente en ese día el viento iba hacia abajo entonces les digo mientras yo no confirme el incendio voy a respetar eso pero si el incendio se llevó a cabo y el viento iba para abajo a ese hombre lo quería Dios y otra cosa es cómo apagar el incendio ya iniciado es un poco complicado esa discusión entonces viene Carrera y ya tiene a todos amontonados al centro y entonces lanza a su infantería para hacer lo que la infantería hace y finalmente cuando las fuerzas se repliegan lanza a la última parte de su caballería en retaguardia en persecución y exterminio que es para lo que sirve la caballería sirve para como hombres punta y sirve como persecución y entonces sucede otro fenómeno la gente se va a replegar hacia San José Larada y entonces van a salir los hombres de San José Larada y les van a impedir que entren al pueblo y entonces ¿qué va a suceder? se van a ver envueltos en dos frentes o sea el envolvente que les hicieron arriba va a continuar abajo y tienen que considerar lo que era cruzar ese río los están persiguiendo les están disparando está el relajo y tienen que cruzar un río no debió haber y vienen armados no debe haber sido fácil y al final pues las unidades militares invasoras se van a replegar todavía para el 6 de febrero van a estar reportando en los informes donde se va a estar hablando de la persecución de los invasores y de cómo los han ido encontrando escondidos en los montes o heridos en algunos lugares el epílogo realmente el epílogo de Larada es complicado o a veces podría decirse que es muy sencillo Honduras va a reportar que ellos perdieron la batalla por desconocimiento del terreno y superioridad numérica la primera sí la segunda no y se le va a permitir organizar otro contingente para invadir Guatemala un par de años después entonces lo que va a hacer Carrera es que va a mandar tropas a San Fernando de Omoa es uno de los primeros ataques anfibios que voy a encontrar detectados en el ejército de Guatemala y la verdad después de que termine Larada quiero empezar a trabajar esto y van a tomarse a San Fernando de Omoa y se van a traer cuatro cañones como trofeos de guerra no eran cañones como que muy modernos en la época de hecho eran cañones coloniales pero eran cañones de bronce muy grandes y se dice que parte de la carretera de Telemán a la Alta Verapaz y que luego entra a Guatemala va a ser construida por el traslado de estas piezas que eran más o menos del tamaño de dos hombres lo que me hace creer que eran cañones de por lo menos tres metros de altura y si eran de bronce debieron haber sido pesados entonces los soldados lo que hacían es que los traían abrían brecha avanzaban seguían abriendo brecha y avanzaban dos de estas piezas estuvieron ubicadas en el fuerte de San Rafael de Matamoros que en ese momento se había empezado a construir y dos fueron ubicadas en el fuerte de San José logré darle seguimiento a las piezas del fuerte de San José y una se llamaba la magnífica y la general pero cuando se hizo la reforma de la moneda a principios del siglo XX con Chema Orellana se recordaron de los cañones de bronce de Omoa y los mandaron a fundir para hacer monedas de esa época incluso ustedes pueden verificar esta información en el Banco de Guatemala donde por medio de estudios se han logrado detectar pólvora en algunas de sus monedas del periodo porque les digo esto porque hay veces que uno toma decisiones o asesora a la toma de decisiones sin realmente saber el origen de las cosas entonces es bueno enterarse bien de las cosas antes de decir si hagámoslo o no no lo hagamos debido a esa decisión se perdieron dos se perdieron cuatro piezas cuatro botines de guerra que en 1992 Honduras mandó a pedir a Guatemala y la tradición oral decía que eran los cañones que estaban ubicados frente a la antigua escuela politécnica a mí me tocó hacer un seguimiento y un estudio de eso se determinó que no los cañones que están frente a la antigua escuela politécnica son cañones que mandó a traer ubico en su periodo presidencial para la ciudad capital y estuvieron algún tiempo en el campo Marte yo creo que tal vez alguno de ustedes recuerda que en el campo Marte estaban algunos cañones y gracias al apoyo del Banco de Guatemala y a ciertos trabajos de investigación detectamos que las monedas de los cañones habían sido fundidos yo hice mi reporte lo mandé no sé qué le contestaron a Honduras pero ni se fueron los cañones en frente de la escuela politécnica y no se sabe mayor cosa de eso sin embargo oralmente mucha gente sigue diciendo que esos son los cañones de Omoa ya sabemos que no dentro de los informes yo he logrado ahorita paleografiar tres informes el de 2 de febrero que son las noticias inmediatas a las acciones yo soy muy en contra de poner mucho texto en las en las diapositivas pero creo que para esto ameritaba y me llama mucho la atención esta forma que hace carrera de escribir porque esto lo escribió el mismo 2 de febrero del campo de batalla dirigieron una nota al corregidor de este departamento la nota que acompaña usted infortunadamente la nota no está en los documentos del archivo que por su contenido perdón contenido da a conocer la mala fe con que obran estos hombres y me pareció contestarle a balazos muy muy al estilo de carrera me encanta el documento que viene después que es el del 3 de febrero pues es mucho más detallado ya habla más de hechos todo lo sucedido en las acciones es cuando habla de la cuestión de los cañones que no fueron montados y una serie de cosas pero hay un punto que me llamó mucho la atención dice el campo no se ha podido reconocer con toda la escrupulosidad que se debía hacer porque en el clima caliente y muertos de dos días apestaban anoche dormimos entre cadáveres además tres días no comimos ni la tropa ni nosotros pues el agua lo ocupaba el enemigo y teníamos que conquistarle para tomarlo la verdad estamos hablando de un general que después de la batalla y el triunfo bien pudo haberse ido al pueblo de San José a dormir o pudo haberse ido a Chiquimula con mucha más comodidad pero aquí vemos a un hombre que se quedó con su tropa oliendo la putrefacción de la muerte de sus soldados o sea no estamos hablando de un jefe de momento estamos hablando de un verdadero líder y la del 6 de febrero que indica dos detalles importantísimos relacionados al análisis sobre el triunfo en la batalla y él dice nuestra pérdida habría sido mayor pero no lo fue por dos razones la una por estar nuestro campo atrincherado y otra por la ventaja de nuestra artillería que nos ayudó mucho y la otra por la incapacidad de los generales enemigos pues fueron vencidos por 1500 de nuestras tropas en esta época no se acostumbraba a hacer trincheras los enfrentamientos eran frontales entonces el hecho de que haya trincherado el campo para darle un margen de seguridad a su tropa me parece un toque maestro porque realmente el tipo sabía que tenía menos gente para defender y la trinchera obviamente le funcionó y de nuevo recalca la función de la artillería que en esa época no muchos no muchos la hacían finalmente para lo que son las aplicaciones militares en los principios de la guerra vamos a ver una unidad de mando un objetivo lógicamente lo que es la ofensiva la seguridad de la tropa la sorpresa la maniobra la masa la simplicidad y la economía de fuerzas y todo eso realmente lo vamos a ver en la arada y la forma maestra en que el hombre la aplica son principios de siglo XX no son principios del siglo XIX pero nos da una idea de cómo él cubría todo para poder llegar al éxito de hecho una de las cosas que no mencioné es que Vasconcelos va a perder la presidencia de El Salvador a causa de la pérdida de la batalla de Lara y se van a ver políticamente varias situaciones que van a afectar muchísimo a El Salvador en este periodo finalmente conmemoración en 1951 debido a que la batalla de la arada fue hecha por un conservador no importa que el presidente haya sido liberal no se conmemoraba la arada solo se conmemoró la arada en vida de Rafael Carrera hay un listado donde incluso está en la lista de los que salen condecorados y los reconocimientos que se le dan a las familias de algunos fallecidos que eso es en forma inmediata pero en 1951 el profesor Fausto Aguilar planteó la necesidad de introducir el estudio de la arada en los textos escolares y conmemorarla año con año él infortunadamente se enfermó lamentablemente no he podido encontrar ese expediente que me parecería muy interesante para ver planteamientos y entonces se va a formar una comisión señor Anulfo Maldonado Max R. Argueta Miguel Amenéndez Albertina S. de Catalán Benedicto Vanegas y Rubén Guillén Solís quienes van a decir que no eran las desventajas que hubiese traído consigo la celebración de la mencionada batalla para los habitantes de Chiquimula en la actualidad vemos una Chiquimula súper orgullosa de la arada no creo que no fuera lo mismo en esa época porque usualmente uno va arrastrando tradiciones familiares este es un pueblo que quiere afectos simpatías y respeto no entiendo el argumento de ellos por eso discrepamos con el criterio del señor Aguilar Manzanares respecto a los beneficios materiales que podría derivarse la celebración de este hecho de armas ya que nunca superaría los agravios que pueden inferirse a los unionistas de corazón no no entiendo el planteamiento de ellos nosotros como miembros de la comisión actuamos en terreno exclusivamente docente y luego se da una discusión que el profesor Fausto Aguilar presentó una queja de que él no estuvo presente en las discusiones de que no pudo defender el punto porque estaba enfermo y esta es una publicación del imparcial del 20 de enero de 1951 entonces por esta razón que no la encuentro justificable en ningún en ninguno de los puntos es que a la fecha no se celebra la arada o al menos no se o no se conmemora o no se les da de conocimiento a los escolares el asunto del arabe al final voy a agregar un pedazo de un fragmento del informe presentado por Rafael Carrera el del 2 de febrero que dice no recomiendo a ninguno de los jefes y oficiales que concurrieron al combate porque todos son dignos de la consideración del supremo gobierno pues tanto estos como la valiente tropa que es a mis órdenes cumplieron con su deber y a honor tenían concurrir a los puntos más peligrosos recomendarlo sería no acabar para citar los hechos de cada uno o sea el hombre le da su justo mérito a todos incluso habla del corregidor de Chiquimula que dice que se batió con orgullo y con valentía pese a no ser militar pero es interesante cómo le da ese reconocimiento a los diferentes niveles no sólo habla de sus oficiales no habla de él si se dan cuenta no habla de él más que todo habla de la gente que estuvo con él y hay un punto detectamos una carta que es de uno de los oficiales que dice que cuando termina la batalla no encuentran al general porque como el general había estado al frente luchando temen en algún momento que hubiera pasado lo peor hasta que alguien lo encuentra sentado a la sombra ya que había terminado la batalla sentado a la sombra de un árbol totalmente ensangrentado no era de él toda la sangre dice pero tenía estaba dormido dice y tenía la mano tan inflamada por haberse batido en la batalla que no le pudimos quitar la espada entonces creo yo que Carrera fue realmente tratado muy mal por los liberales posteriores a su gobierno me imagino que era aquel intento de desaparecer lo bueno que él hubiera hecho como conservador o como representante de los conservadores en algún momento pero en mi opinión el tipo era un genio y gracias y afortunadamente investigaciones más recientes y de historiadores un poquito más equitativos en sus opiniones pues se ha ido restituyendo la imagen del general y lógicamente pues a partir de 1996 el ejército de Guatemala emitió que el día 2 de febrero de cada año se iba a conmemorar la batalla de la arada como representante de las fuerzas de tierra del ejército de Guatemala y es de las reivindicaciones que creo que eran justas y necesarias y creo que en algún momento en las escuelas para los que en algún punto tengan esa oportunidad ir inyectando a los jóvenes que también los conservadores brindaron mucho al país entonces con la batalla de la arada se consolidó la república se consolidaron las fronteras pero aparte de eso también vamos a ver un trabajo relaciones internacionales soberbio porque la arada fue en el 51 en el 53 nos fuimos a Honduras a invadir Honduras y en el 54 estamos solicitando el apoyo centroamericano para apoyar a Nicaragua contra la guerra de los filibusteros y la invasión de esa fecha entonces ¿era separatista? no lo creo entonces hay que estudiar un poco más y no conformarnos con lo que dicen los libros o con lo que dice la tradición oral es todo por mi parte no sé si hay dudas o preguntas o comentarios y les agradezco la atención aplausos 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 aplausos